Bueno, Noguera, comentamos sobre las gestiones para este año, el tema de seguridad, el tema del mercado también, que va a ser una fuente de trabajo también para la gente tafseña, ¿en qué va a consistir y cuándo más o menos cree que podría estar el tema del mercado? Bueno, este año, la verdad es que estamos en un puesto como límite de ejecución de ese proyecto este año, estamos en este momento terminando los últimos detalles con la empresa, en lo que se refiere a la vinculación comercial que vamos a tener, que es un principio, un arriendo, que se va a hacer sobre el inmueble que está en la vía Roca y en el ruta 315, donde antiguamente era el patio de Sitomax, un predio de 8.900 metros cuadrados cubiertos, que está en una propiedad de 3 hectáreas, que tiene las instalaciones en perfecto estado, así que la verdad que estamos muy contentos con la decisión, se trata de un mercado mayorista y minorista, mayorista lunes, miércoles y viernes, de 4 a 9 de la mañana, y de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, minorista todos los días. Me comentabas que también van a meter carne, que va a ser un mercado de alimentos, que va a ser un mercado de alimentos, y también seguramente de artesanía, porque vamos a poner los artesanos a trafirir, pero hay gente que esté comercializando alimentos también a trabajar. ¿Cuánta gente cree que puede llegar a trabajar? ¿Cuánta fuente de trabajo cree que puede llegar a dar? No, no puedo hacer una estimación, pero es importante. Es importante, claro. Eso vendría a solucionar el problema que hay, ¿no? Y va a llegar, en buenas medidas, seguramente, muchas expectativas, y tiene la gente donde se refiere al progreso, porque el mercado hace eso, digamos, pero el progreso toda ciudadana se instala. Y después también está la inauguración del balneario, ¿no? Vamos a inaugurar ahora en breve, ya calculamos que en aproximadamente un mes el balneario se ha podido avanzar, pero en principio tomamos un buen ritmo, lo que está faltando es poco. ¿Ha habido muchos problemas con el tema de las últimas lluvias, no? Y han sido lluvias muy importantes para la ciudad, sí, sí, sí. ¿Eso tiene que ver también con el tema del desmonte, por ejemplo, del desmonte, no? Ahora han sido como un estudio ambiental con el tema de ese ruido? No, yo no soy un especialista del tema, pero los especialistas dicen que no se han verificado en los últimos 50 años del desmonte importante, del desmonte, que puedan explicar esto acá. Lo que pasó en Tafí hace un tornado en el microcentro hace 15 días y después lluvias muy intensas. Claro. Después del tema que está como surgiendo, se está hablando mucho del tema de seguridad en Tafí. ¿El municipio está llevando a cabo alguna nueva iniciativa, alguna forma de paliar? Sí, fundamentalmente el municipio nuestro es un municipio que tiene una relación totalmente inédita, diferente, el resto del municipio. Tenemos la misma cantidad de policías que tiene de El Abuelo, La Talita, La Banda Río Sanic, pero a eso le sumamos un grupo de trabajo que es muy importante, digamos, que en este momento involucra 20 Duster, de los camionetas que están recolviendo permanente toda la geografía de la ciudad, 150 cámaras. Estamos muy activos en los barrios con la gente que quiere realizar medidas de autodefensa, como por ejemplo la instalación de alarma, de sirena. Estamos colaborando y estamos ayudando a que la gente también lleve adelante este tipo de medidas de seguridad, que ayudan y que en ese sentido, digamos, contribuyen a que la policía se sienta más segura. ¿Y qué opinas sobre la nueva medida esta que está llevando a cabo la legislatura, que se está tratando el proyecto de la moto, digamos, que no pueden circular dos personas? No comparte. No comparte. Piensa que eso no va a solucionar nada. Yo creo que la moto es hoy un vehículo, digamos, que sirve para comunicarse, para que la gente se transporte y ha sido verdaderamente revolucionario en ese sentido, es muy importante y considerar que por solo el hecho de que dos personas suban una moto y son delincuentes o presumir eso, la verdad me parece un exceso. Claro. Y bueno, la medida del tema de que se está llevando a cabo, el tema de la descarga de nafta, ¿no? Con el tema de que tiene que tener la seguridad, eso también se está tratando de la legislatura y que ya se aplique hasta aquí, ¿no? Sí, nosotros hemos llevado adelante la puesta en vigencia de la norma que ya estaba sancionada en la municipalidad que exigía al motociclista en el momento de cargar tener el casco, el casco saldo a vida, es un método más de control. El 75% de los accidentes de tránsito que se producen en nuestra ciudad involucran la moto y de ese 75%, el 90% de los accidentes terminan mal. Claro. Terminan en muerte o en poli-traumatismo, entonces solamente torcer ese destino macabro para algunos vecinos, no dentro del Tafi Viejo, el tema del casco ya es reciente como para que este tipo de medidas se tomen, que se lleven adelante y ayuden a hacerlo bien. Claro. Muchísimas gracias, ¿no? Un mensaje para los taficenes. Un mensaje que hacen para hacerlo. Bueno, creo que a pesar de las dificultades que han tenido el año pasado, la más importante de todas, de no haber recibido ningún tipo de recursos de la Nación para ahora, creo que nos llevó adelante una gestión que ha puesto un orden muy claro, muy preciso en lo que se refiere a los objetivos que quiere llevar adelante. Un mensaje frente al Consejo Deliberante lo hemos puesto con claridad. Así que creo que en ese sentido ha sido un año muy importante y positivo. Esperemos que este año también lo sea. Y esperemos recibir también la Nación ayuda. Muchísimas gracias. No, por favor.